Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo poner tarjetas en vídeos de YouTube, cómo agregar tarjetas en vídeos de YouTube, o cómo colocar tarjetas en vídeos de YouTube, o cómo añadir tarjetas en vídeos de YouTube. Lo digo así para que YouTube entienda que este vídeo trata sobre eso, ¿no? Eso ya lo explicaré más adelante. Bueno, supongo que algunas personas ni sabrán lo que son las tarjetas, ¿no? Esto, miren, eso a donde está apuntando la flecha, eso es una tarjeta, y sirve para recomendar nuestros vídeos, nuestras listas de reproducción, y así conseguir más visitas y tiempo de visualización. Esto podemos hacerlo tanto desde PC como desde celular, pero para hacerlo desde un teléfono móvil tienen que ingresar a YouTube en modo escritorio. Ok, una vez estemos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil, y pulsamos en YouTube Studio. Esperamos un momento mientras se carga la página, y de paso quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal, y activen la campanita de notificaciones, que es muy importante que la activen. Así, miren, toquen en la campanita y presionen o pulsen donde dice Todas, para que YouTube les avise siempre que yo suba vídeos, ¿ok? Así salimos ganando todos. Ganan ustedes porque van a aprender muchas cosas por mis tutoriales, y también voy a salir ganando yo, ¿no? Obvio. Ok, ya estamos en YouTube Studio. Aquí nos vamos a la pestaña o a la opción Contenido. Aquí, miren aquí. Aquí, entramos ahí. Vamos a poner tarjetas a un video. En este caso, yo lo voy a hacer con este, solo a modo de ejemplo. Hacemos clic en el lápiz, en detalles, o en la miniatura. Hacemos clic ahí. Nos llevará a la página de detalles del video. Una vez aquí, bajamos hasta llegar a la opción Tarjetas. Aquí, miren, al botón Tarjetas. Entramos ahí. Bueno, aquí ya estamos en la página de tarjetas, en la ventana esta. Y aquí podemos colocar las tarjetas donde queramos, miren. Aquí pueden ver el minuto. Si nos vamos moviendo por aquí, podemos elegir, qué sé yo, a ver. El minuto 14 con 27 segundos. O podemos reproducir el video desde aquí. E ir buscando las partes en las cuales queramos poner tarjetas. Desde aquí podemos aumentar o ampliar, aquí lo dice ampliar, para elegir un momento más específico, digamos. Yo lo voy a dejar así como estaba. Por ejemplo, yo quiero poner aquí una tarjeta en el minuto 6.04. Hacemos clic ahí. Ahí está marcado. Aquí pueden verlo, 6 minutos 04. Ahora nos vamos aquí a la opción Tarjeta. Aquí, miren aquí, hacemos clic ahí y podemos elegir entre video, lista de reproducción, canal o enlace. Enlace no, porque eso es para una página web. En este caso voy a elegir un video. Ustedes eligen el que quieran o la opción que quieran. Video, a ver, se nos abrirá esta ventana y podemos elegir el video que queramos. Bueno, supongamos que queremos un video viejo, un video de antes. Y no lo podemos ver aquí, no aparece. Nos vamos aquí, hacemos clic en tus videos y escribimos una parte del título de ese video. Por ejemplo, yo aquí quiero poner el video sobre cómo recortar una imagen en forma circular en Paint. Entonces pongo Paint, a ver. Y aquí está, aquí me aparece el video. Hacemos clic ahí, pero recuerden, recuerden. Si lo quieren hacer desde acá, bueno, hacen lo mismo. Hacen clic y ya les va a aparecer. En este caso yo iba a poner el video de Paint. Clic. Y ahí está. Ahora nos podemos ir un poquito atrás. Miren, miren aquí la línea. A ver, en 5.59. A ver ahí. Ahora reproducimos. A ver, a ver si aparece la tarjeta. A ver. Miren, a ver. Ahí está. ¿Vieron? Ah, me había olvidado. Solo se pueden poner un máximo de 5 tarjetas. 5 y nada más. Bueno, ahora supongamos que queremos agregar una lista de reproducción. Más adelante les estaré enseñando algunas estrategias con las tarjetas que funcionan. Funcionan, la verdad. La verdad. Así se dice. Bueno, mejor les enseño una ahora. Bueno, a ver. Pongamos una aquí. Yo voy a poner una aquí. Clic otra vez en tarjeta. Y voy a poner una lista de reproducción. Clic ahí. Voy a elegir cualquiera. Por ejemplo esta. Clic. Miren. Aquí dice. Sugerencia. ¿Cómo editar y mejorar fotos sin Photoshop? Hay una cosa muy buena que podemos hacer aquí. Podemos cambiar ese nombre. El nombre de la tarjeta nomás. No se va a cambiar el nombre del video. Entonces. Bajamos. Aquí miren. Aquí bajamos. Podemos poner un mensaje personalizado. Eso es cuando la persona o una persona entre ahí. Aquí le va a aparecer un mensaje personalizado. Pero para que las personas puedan ver otro texto aquí. Un texto más llamativo. Digamos. Más este. Que genere intriga. No sé cómo decirlo. Podemos poner un texto del teaser. O texto del avance. Esto es opcional. Le voy a poner los mejores trucos para editar imágenes. A ver. Pero miren. Miren aquí. No me va a dejar. Editar. Y más. No. No puedo. Miren. Bueno. Entonces. Solo le voy a poner. Trucos para editar imágenes. Le voy a poner un emoji. A ver si me deja. Eso les recomiendo así que pongan textos llamativos. Para que a la gente le dé ganas. Le dé ganas. Mejor dicho. De entrar a la tarjeta y ver qué es lo que hay ahí. Me explico. ¿No? Ahí está. Un emoji. Miren cómo quedó. Trucos para editar imágenes. Y el dedito apuntando. Bueno. Esa es una estrategia. Digamos. Un consejo que quería darles. Bueno. Ya vimos cómo poner un video. Una lista de reproducción. Y cómo personalizar. Digamos. La tarjeta. Pero. Hay otra cosa que también podemos hacer. Recomendar un canal. Por ejemplo. Yo quiero recomendar en el minuto 15 con 50 segundos. Quiero recomendar un canal. Hago clic ahí. Nos vamos a. Tarjeta. Canal. Y aquí. Escribimos el nombre de. De un canal. De un canal que queramos agregar a las tarjetas. Que queramos recomendarlo. En mi caso. Como casi siempre lo hago. Lo voy a hacer con mi amiga. Con Estímate Siempre. Así que escribo. Estímate Siempre. O Estímate nomás. A ver. Aquí está. Aquí está ella. Hacemos clic. Pero. Las tarjetas de canal. Deben incluir un mensaje personalizado. Sí o sí. Un mensaje personalizado. Y un texto del teaser. O texto del avance. Bueno yo para no perder mucho tiempo. Solo voy a poner gracias. Esto es a modo de ejemplo. Pero a mi amiga sí. A ella sí la recomiendo siempre. Así que vayan a ver. Su canal. Que les estará apareciendo aquí. ¿Lo vieron? Así funcionan las tarjetas. Vayan a verla. Por favor. Aprenderán mucho. Ok. Ya tengo el mensaje personalizado. Me falta el texto del teaser. O del avance. Repito. A ver. Suscríbete a ella. Le voy a poner. O no. Mejor voy a generar un poco de expectación. Se dice. Expectativa. Disculpen. Pero soy un burro hablando. Mi canal favorito. Para que a la gente. Le interese saber. Cuál es mi canal favorito. Pongo un emoji. Ahí está. Recuerden que sí o sí. Hay que poner. Mensaje personalizado. Y texto del teaser. En las tarjetas de canales. Para recomendar canales. Ahora. Nos vamos aquí. Un poquito atrás. Para ver. Para comprobar. Mejor dicho. Que se haya agregado bien la tarjeta. Podemos mover esto. Hacemos clic sostenido. Movemos. A ver. Ahí está. Miren. Mi canal favorito. Bueno. Si ya hemos terminado. Y no nos gusta. Como quedaron las tarjetas. Podemos cambiarla de lugar. Miren. Hacemos clic. Sostenido sobre una. Y la movemos. Hacia donde queramos. O si queremos. La seleccionamos primero. Nos vamos aquí. Y la podemos eliminar. Haciendo clic en el botecito de basura. Haciendo clic en el botecito de basura. O también podemos editarlo. Por ejemplo. Yo quiero cambiar este video de como recortar una imagen circular. En forma circular. Mejor dicho. Quiero cambiarlo por otro. Entonces hago clic en el lápiz. Y por ejemplo voy a poner como descargar imágenes sin fondo. Clic ahí. Y automáticamente se cambia. Desde aquí también pueden buscar. Miren. Por ejemplo. Quieren poner una tarjeta en el minuto. A ver. Que se yo. A ver. 8 con 15. Hacer clic ahí. Borrar. Y escribir 08. Borrar esto con 15. Ahí está. 8 con 15. Ah. Para hacerlo en un video. Mientras se está subiendo. A ustedes. O a todos. Mejor dicho. Nos aparece. Esta página. Miren. Lo que tienen que hacer es. Esperar a que termine de cargarse el video. Se van a esta opción. Hacen clic aquí. En donde dice tarjetas. Para añadir tarjetas al video. Y. Siguen los mismos pasos. Que acabamos de ver. Bueno. Lo último que queda es. Guardar los cambios. Recuerden. Siempre hay que guardar. Siempre. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Like. Comentar. Y compartir el video. Muchísimas gracias por todo. Y hasta la próxima. Chau.